Entrega Pedro Landero equipo de sonido a Escuela de Ejidolomitas, Nakajuca, Tabasco, a 18 de junio de 2013. El presidente municipal Pedro Landero López entregó un equipo de sonido para la Escuela Primaria Gustavo Obando Ríos de Ejidolomitas, que había sido una petición de los profesores y padres de familia. Durante su estancia en dicha institución educativa en el turno vespertino, el Edil refrendó su apoyo para las escuelas del municipio, pues en muchas de ellas apoyará en su infraestructura. El equipo de sonido que el Edil entregó a la escuela es recargable, incluye micrófonos inalámbricos, entrada USB y será de gran utilidad para los actos cívicos y diversas actividades de los alumnos. Me da mucho gusto verles aquí en su escuela, sé que les hacía falta para sus homenajes y sus diversas actividades. Espero que los sepan cuidar y valorar, enfatizó Pedro Landero López, quien se hizo acompañar del regidor Julio Pérez Pérez y el subdirector de Asuntos Indígenas, Pepe Pérez Sánchez. Asimismo, la alumna Keia Rubí, a nombre del alumnado agradeció la presencia del alcalde de Nakajuca, además por el apoyo que recibieron porque será de gran utilidad para nosotros. De igual manera, el director del plantel Santos Juárez López, dio las gracias porque eso se lo pedimos hace poco y rápidamente actuó, ahí se ve su compromiso con la educación. Gracias señor presidente y esta escuela siempre tendrá abiertas las puertas para usted.